Se cumplen 40 años del crimen de lesa humanidad conocido como la emboscada, donde cuatro periodistas holandeses y cinco guías salvadoreños, todos desarmados, fueron rodeados y acribillados por un contingente de la Fuerza Armada Salvadoreña, el 17 de marzo de 1982, en dulce nombre de María, Chalatenango. Fueron emboscados por dos grupos de soldados, un total de 25. Según la información que ha podido recopilar la Comisión de la Verdad y la Fundación Comunicándonos, los soldados se encontraron aquí en el lugar más o menos a partir de las 5 de la madrugada. Es decir, ellos sabían exactamente dónde iban a llegar los periodistas holandeses, se cubrieron con la oscuridad, se prepararon acá y estaban listos para disparar. Es lo que llaman en inglés un kill zone, una zona de muerte. Este viernes, familiares de los periodistas asesinados, Hunter Love y Jan Cooper, se presentaron en el juzgado de dulce nombre de María para buscar justicia en su caso. Ella viene a decirle a la jueza que está ofendida y que por lo tanto sigue exigiendo verdad y justicia a este estado salvadoreño. El estado salvadoreño tiene una deuda con la ciudadanía, con el pueblo de Holanda. Y ella viene a patentizarlo, a decirle que se encuentra ofendida y que va a estar bien hasta que exista justicia para su hermano. También se realizó una visita al sitio de la masacre, donde conocidos del único sobreviviente, el guía salvadoreño de seudónimo Martín, relataron los hechos. En esa altura, según lo que detallaba Martín, había un M60. Había tropa ahí. Y aquí también. Era difícil que se pudieran escapar. Era difícil. Imposible. Entonces, por eso fue, y cuenta Martín, que de momento no murieron los periodistas, sino que hubieron unos que quedaron heridos. Hubo uno que incluso levantaba las cámaras, con eso diciendo que eran periodistas, pero no dejaban de disparar. Se habla que el perdón y el olvido, pero sin conocer quién es el culpable y cómo lo vas a perdonar. Entonces, necesitamos que se conozca la verdad. Necesitamos que se haga justicia. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Maya.